¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Irem Mendoza de aquí de Gladung Raps y en esta ocasión les quiero mostrar el interior de este cochecito estamos hablando de la nueva generación del Camaro SS 2016 aquí pueden ver a grosso modo que perrísimo está el interior de este coche honestamente es la parte que más me gustó la verdad es que está muy bien logrado los asientos deportivos con ni siquiera desbordado el sensor de aquí del SS es un logotipo que está aquí insertado los plásticos de las puertas con las costuras estas y la parte de tapicería se ven muy bien las líneas estas de aquí no se alcanzamos a hacer que se prendan como pueden ver aquí Lucita, el Camaro de la generación pasada ya tenía esa línea como en esta parte de aquí no si se acuerdan, aquí ya la tenemos de este lado la pantalla Touch de muy buen tamaño, déjamelo prendo pueden ver como se prende un botón, llave de presencia la pantalla como les comentaba es una pantalla Touch de muy muy buen tamaño la cámara de reversa tiene sus guías de hacia donde vas a girar que es algo que también me late mucho el volante con la parte de aquí abajo recta se me hace un toque muy 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 deportivo obviamente para el modo Sport tiene sus paletitas aquí tenemos como se ve todo el habitáculo frontal pues la verdad es que está padrísimo no se alcanza a notar ahí enfrente que tenemos el Head-Up Display con la velocidad a la que podemos llegar a estar transitando o sea es un coche a mi parecido, los interiores están muy bien logrados la parte de atrás pues si está como era de pararse bastante reducida o sea aquí podemos ver que ya está prácticamente tocando el asiento de adelante con el asiento de atrás a duras penas cabe mi mano lo mismo pasa, de hecho en el habitáculo de atrás mi mano ni siquiera cabe bien y yo soy una persona muy alta, miro un 80 o sea realmente el habitáculo de atrás es completamente de juguete aquí al centro tenemos esta madriola que tengo entendido por el dibujito que sería para cargar tu teléfono pero pues yo nomás no he sabido cómo se utiliza la verdad es que el coche está muy bonito, muy padre, muy bien logrado bueno pues el Camaro SS está muy bien es un coche de V8, 455 caballos de fuerza y si no me equivoco es un motor 6.2 litros así que es un motor 1.2 litros más grande que el de su rival que es el Mustang 5.0 a lo que he escuchado si se los lleva en el cuarto de milla pero vamos a ver qué tanto pega en el mercado porque el Mustang se está vendiendo con un pan caliente y yo pienso que este coche también se va a empezar a vender bastante hasta luego pues si se va a ver te楽ía es una cosa global que es lo que es lo que busca yo creo que memory lamania es la cantidad deismos que no tienen razón y además esto deben ser que es lo que sea cuando se tapen y ahora no se va a terminar Gracias.